A mí hay algunas cosas que me dan rabia, por suerte no muchas, algunas pocas. Por ejemplo, mi hermano chico me da rabia porque pregunta puras weas, realmente. La otra vez me pregunto, oye chiqui, ¿tú por qué ves tanto esos canales de cocina si nunca cocina en na? Bueno, le dije yo, por lo mismo que vos ves tanto porno, no te haga rabia a nadie, po. Sí, con esa lógica, es cierto que a mí me gusta ver los canales de cocina. Pero eso es fácil porque ahora aprendí la tele y están todos cocinando. Y me dan rabia los chefs. Porque la otra vez uno dijo, vamos a hacer un plato fácil y rápido. Ah, dije, la hueva cara es para mí. Pudieronse cocinar. Y el otro empieza a sacar soplete, herramientas. O sea, hay que ir a la ferretería primero y el otro dijo que era fácil y rápido. Y otra cosa que me da mucha rabia es que a todos tenemos que sufrir con este flagelo. El flagelo del compañero con mal aliento. En la pega uno siempre tiene un compañero con mal aliento. Eso no me da rabia, cosa de él. Me da rabia que uno solidariamente le ofrece pastilla de menta a todos. ¿Quiere pastilla de menta? 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 Y quién es el único que te dice, no, a mí no me gusta la pastilla de menta. El hediondo. Y el hediondo siempre es el que le gusta contar secretos en la oficina. Y te los cuenta a esta altura. Oye, guay, no te quiero decir, sí quiero decir, sí quiero decir, sí quiero decir. Un año con las pestañas pasapoto por culpa de ese cagüín. Realmente no lo voy a entender nunca. Así como tampoco entiendo algunas cosas que hacemos las mujeres. Por ejemplo, a ustedes, mujeres presentes, ¿les gusta andar desnudas en su casa? A mí también me gustaba. Me gustaba hasta la semana pasada. Me encantaba. Porque la semana pasada yo estaba en mi casa y vino un temendo temblor. Yo estaba en pelota y pasé en pelota corriendo delante un espejo. Conchitumar y la imagen que vi. No, pero para graficar. Agarren un plato, pongan una jalea arriba y corran con esa weá. ¡Ese era mi poto! Y sigo cometiendo... Y sigo cometiendo los mismos errores. Una y otra vez. Una y otra vez. La otra vez me fue a comprar zapatos. Y le creí a la vendedora de zapatos. Cuando me dijo, cómprate el zapato chiquitito, porque eso te va a dar. Ahí me quedé caminando como un año como chimpancé. Y el zapato nunca dio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!